Música Buenas noches videonautas desvelados Bienvenidos a mi canal Enrique Soy a 35 años, el día de hoy Toca A chinga Hoy no toca Bueno pues saben que pasa Lo que pasa es que Es cumpleaños de mi vieja Entonces le dedicamos esta canción Con todo nuestro cariño Y los niños y yo Vieja, feliz cumpleaños Ahí te va nuestro regalo Te amamos Y nunca dejaremos Que te vayas Nada que hacer Ya dejaré que te vayas ¿Qué puedo hacer si me jura no volver y quemar las naves? Y remata con un ya tú sabes que soy capaz Ahí yo le envío un beso Y acostumbrado a los excesos Le suelo decir Nunca dejaré que te vayas Nunca dejaré que te vayas Sé que la situación Sé que la situación no está para bromas Pero en la confusión no hay otra forma Sé que debemos discutir hasta donde tú Hasta donde yo Porque yo digo sí Porque tú dices no Ahí pero en este momento En serio lo único que encuentro Es volverle a decir Nunca dejaré que te vayas Nunca dejaré que te vayas Tú sabes bien Que hay mañanas Que también mi paz revienta Que ni mi fielosa menta Me quiere aguantar Ahí yo le riño un rato Y en medio de nuestros maltratos Le vuelvo a decir Nunca dejaré que te vayas Nunca dejaré que te vayas Sé que la situación no está para bromas Pero en la confusión no hay otra forma Sé que debemos discutir hasta donde tú Hasta donde yo Porque yo digo sí Porque tú dices no Ahí pero en este momento En serio lo único que encuentro Es volverle a decir Nunca dejaré que te vayas Nunca dejaré que te vayas Quiero creer que a pesar de comprender Que el amor se cansa Es posible esta tranza de la ingenuidad Ahí me lo tomo en serio Ahí me lo tomo en serio Y como quien se da un remedio Le vuelvo a decir Nunca dejaré que te vayas 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 Gracias por ver el video.